¡Buenas noches! ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte, un programa hoy muy dulce. Ahora te voy a decir por qué, gracias por estar del otro lado, espero que estén muy, muy bien. Antes de que arranquemos con la entrevista, dos cosas contarte. Podés revivir este programa, como todos los anteriores, de este año y del año pasado, en mi canal de YouTube, arroba, arroba no, Motivarte, Mami Flor Palumbo, o en el canal de la Televisión Pública Fueina. Así que si querés que alguien vea este programa y creés que le puede interesar o que le puede servir, nada, mandárselo que ahí va a estar colgado. Hoy, te dije que era una noche muy dulce porque tengo un invitado, hace mucho que no te hemos invitado, veníamos como invitadas, mujeres, 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 y hoy trajimos a un hombre, un hombre del chocolate. Me ríe, mirá, el señor Ariel Loiza, un experto en chocolate. Experto en chocolate, me gusta esa palabra. Bienvenido a Motivarte, ¿cómo va? Bien, 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 bueno, feliz de estar acá. Ay, bueno, muchas gracias, para que se me cae todo. ¿Estás nervioso, Ari, cómo lo manejás? Un poquito, lo voy llevando. Estuve varias veces, sí, salimos por Canal 9, con Diego Brancatelli, salimos por Canal 7 varias veces, en lo que fue la era del mundial que vino Canal 7, y ellos buscaban. ¿Hiciste algo en San Martín o no? Hice en San Martín y ellos buscaban como cosas celestis blancas. Y bueno, teníamos contacto ahí con la gente de InfoTurio, y dicen, che, están buscando hacer algo celestis blanco. Digo, ¿qué podemos hacer celestis blancos sin chocolate? Mirá, celestis blanco, pero bueno, existe el chocolate blanco. Claro. Que bueno, después vamos a hablar si es o no chocolate, ¿eh? Ok, ok. Viste que estaba ese mito de si es chocolate o no. El blanco no es chocolate. Y nada, bueno, se me ocurrió hacer la bandera de Argentina en celeste y blanco, porque ¿qué hacemos? Con un color liposoluble, que quiere decir que es soluble en grasa. Lo tenís. Lo tenís. Así que hice. ¿Hice una bandera? Hice un espejo de chocolate, se templa, se lleva, bueno, ahora vamos a hablar del arco de temperatura. En un mármol haces un espejo que es una lámina fina de chocolate blanco, y en el medio le rayé una celeste, y le hice la bandera y en el medio tiré un polvo nácar, que es color oro, y le hice el sol. Qué lindo. Bueno, entonces estás canchero con la televisión. Estoy ahí, estoy como empezando a aprender a respirar. Vos viste que este programa, yo te decía recién antes, que es distinto porque cuando vos hablas, por ejemplo, del chocolate, seguramente te sentís más cómodo que si hablas de vos. Viste que no repasamos la historia de nuestra historia muy seguido. Totalmente. Hoy la vas a repasar un poquito. Bueno, la primera pregunta de este programa, si alguna vez lo viste, es ¿Quién está siendo ahora Ariel? Para los que no te conocen. ¿Quién está siendo? Sí. Bueno. ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo te definirías? Yo me defino como, más allá de mi pasión por el chocolate, porque es algo que entiendo y que me siento seguro, como decíamos recién, soy un comerciante. Hoy ya pasamos a lo que es comerciar y, bueno, con el emprendimiento con mis hermanos, llegamos a hacer una conjunción de toda nuestra vida, porque como recién hablábamos, nosotros trabajamos con mi familia en el turismo hace más de 80 años. Mis abuelos, que era fotógrafo callejero, él sacaba fotos con los lobos, nosotros somos oriundos del Mar del Plata, de la ciudad feliz. Mi abuelo era presidente del centro de fotógrafos y ¿qué inventó? El lobo marino, no sé si lo conocen. Sí, el tradicional lobo de Mar del Plata. Ellos sacaban una foto, una foto, recuerdo, que le vendían al turista, que en aquellas épocas Mar del Plata era la ciudad turística por excelencia. Ellos empezaron con un cajón de madera y una cámara, que imagínate las que eran las cámaras de los 80 años, eran todas mecánicas. Yo me acuerdo desde chico de mi abuelo decirme, Ariel, anda a cortarme el rollo. ¿Qué era cortar el rollo? Porque, ¿qué pasa? No podés vos rebobinar un rollo de 36 fotos para revelar dos que se quería llevar a un turista. Lo cortaban. Mi abuelo me daba la cámara, yo me iba y la metía en un cajón todo oscuro, metía las manos, abría todo, con los ojos cerrados, abría, sacaba, sacaba los dos fotogramas, los cortaba, los metía en un tarrito que ya tenía ahí, lo tapaba, volvía con los ojos cerrados a enganchar el rollo en la cámara, cerraba, rebobinaba, lo dejaba en la punta, abría. Me parece impensado, ¿no? Lo sacaba de esos dos fotogramas y se los daba al operador de la Minilab, que era el que imprimía. Y eso era todo lo que hacíamos para que el turista se lleve la fotografía, le hacíamos todo un talón, que decía, bueno, al otro día la va a pasar a retirar por este lado. Pero bueno, eso es lo que yo digo que ya hace muchos años que elaboramos para el turismo. Dijiste, pero vos tenés, contame, tenés una empresa con tus hermanos, que tiene que ver con el chocolate, que este es Mechen, que son nuestros chocolates que le damos a todos nuestros invitados. Y si nosotros, antes de llegar ahí, si fuéramos de atrás para adelante y nos situáramos en cómo, en que me resumas, cómo llegaste hoy acá a tener tu chocolatería, si es que te dices, sí, tu negocio de lenta de chocolates, con tus hermanos, ¿cómo fue tu historia, en resumidas cuentas, desde Mar del Plata a Ushuaia? Todo empezó porque, bueno, tenemos un tío que tuvo una chocolatería en los años 90, 95 por ahí, en Bariloche, de Marli. Y bueno, siempre hablamos con mis hermanos que mi tío en temporada baja iba con un colectivo lleno de chocolates, lleno de cajas, era un 11-14 lleno de cajas de chocolates. Y nada, imagínate un chico, ver eso es como que te va quedando algo biológicamente. Después, bueno, mi hermano mayor empezó con los emprendimientos de chocolates. Yo ya por 2009 entré en una fábrica que es muy conocida, que ya no está más, que era Fenoglio, en Bariloche, que hoy es el museo del chocolate. Elaborábamos litros, pero miles de litros de chocolate. Yo estaba en la máquina de bombones. Y ver que se manipula tanto chocolate, que salga de acá, que salga de una semilla, que se hagan todos los distintos blends, que se llegue a un chocolate de 65. Es todo muy fuerte porque uno no lo ve, uno no sabe cómo llega esto a un kiosco o cómo llega a una cajita. Hoy, bueno, lo vamos a enseñar, pero es muy fuerte y verlo como que te apasiona, ¿me entendés? A vos seguro, yo ya entendí. Por eso estamos con la pasión en el chocolate. Desde chiquitito. Desde pide, desde chico, ¿viste? Después, todo lo que te hablo de mi abuelo, con las cámaras de fotos. Yo siempre hablo que nos enseñó a ser comerciantes de chicos, porque yo verlo a mi abuelo, cómo encaraba a la gente. Porque, ¿qué pasa? Vender una foto no es fácil. O como, no sé, vender un chocolate. O vender no es fácil. Vender un chocolate. Tenés que ser... ¿Vos sos un buen vendedor? Yo soy uno de los mejores de la lista. Ah, Tomá, me encanta. Sí, sí, sí. Me gusta esa seguridad. Yo soy... ¿Para todo o solo con vender el chocolate o lo que quieras? Donde me siento seguro, en la chocolatería, es algo que ya te digo, lo heredamos. Las ventas las heredamos, movernos seguro con el chocolate. También lo heredamos por mi tío. Mi tío también tenía una chocolatería que era muy famosa en Bariloche. Pero no viviste en Bariloche. Viví tres años. Viviste, o sea, vos naciste en Mar del Plata. Nací en Mar del Plata. ¿Después? Nosotros, bueno, nacimos en Mar del Plata. Me acuerdo que éramos pibes, mi viejo era heladero. 12 horas en la playa, porque la trabajaba eso. Después por allá, por 2001, nos venimos a Ushuaia. Porque, bueno, mi tío tenía algunos emprendimientos y nos vinimos para acá. Pero, bueno, no tuve buena relación con la isla y me volví. Me volví, viajé mucho, fui como mochilero, viajé por Brasil, viví en Puerto Madryn, viví en Bariloche. Que ahí llegó mi momento con el chocolate. Porque Bariloche es la... La cuna del chocolate. Es la cuna, la verdadera cuna. Y yo estuve... Pero vos viste, ¿y tus hermanos vivían dónde ahí? Acá, seguían en Ushuaia. Ah, ¿tus hermanos? Pará, no, vinieron a Ushuaia, me los trajiste en la historia. En algún momento vinieron a Ushuaia. Claro, todas las familias se vinieron a Ushuaia. Ah, todas las familias de Mar del Plata se vinieron a Ushuaia. Se vinieron a Ushuaia, totalmente. Y vos dijiste, no, yo me voy a Bariloche, me voy a Madrid. Sí, era como inquieto, quería conocer, quería salir, quería... A mí me gusta mucho la guitarra, salir de tocar y... Te pintó la de hippie, digamos. Sí, mochilero, viste. Sí, sí, viste. Porque viajé más de ocho años. A recorrer. ¿Ocho años viajando? Ocho años viajando. ¿Por Argentina o por...? Fue Argentina, fue un poco de Brasil. Entre esos tiempos fue un año en Puerto Madryn, tres años en Bariloche. Después estuve en Buenos Aires, Mar del Plata, Florianópolis, Santa Catarina, Praia de Rosa, Bomba. ¿Ibas moviéndote según tenías ganas, según cuál era el leitmotiv? Me iba moviendo porque en la calle se conocen gente y como que vas conectando. Viajé mucho con un uruguayo que era Albino, era todo blanco, el Alberto. Exacto. Nada, viajamos en verano por las rutas de Brasil y me acuerdo que era Albino y estaba siempre colorado. Claro. Se le quemaba esta parte. Claro. Nada, muchas historias, pero bueno, la más interesante fue en Bariloche cuando nos encontramos con esta belleza del chocolate. Me acuerdo que yo era chico, tenía 21 años y una noche... ¿Qué pasa? Yo subía al tercer piso, abría una llave de paso que era así, que bajaba el chocolate y abajo tenía una tolva que giraba, que esa tenía 3.000 litros por el de que tenía. Yo la abría, me iba a la máquina donde hacía la cobertura y bueno, como laburábamos tanto me quedé dormido y cuando me despierto había, no sé, 500 litros de chocolate que tiraban al piso. Y yo le digo, no puede ser, no puede ser. Bueno, le digo, chicos, los chicos que estaban al lado mío haciendo bombones, le digo, se me rebalsó la tolva y está todo finocleo bañado en chocolate al piso. ¿Qué hacemos? Le digo, porque eran, serían las 3 y media de la mañana y a las 9, a las 8 ya empezaban los turnos de la tarde. Y le digo, vamos a tirar agua hirviendo y vamos a empezar a cepillar todo. Y a las rejillas caía chocolate y caía chocolate y caía chocolate. Decime que el dueño está enterando ahora de toda la plata en chocolate que tiraste por la máquina. El dueño ya no es más de finolio porque ahora es de Rapa Nui y se está enterando ahora. Fueron 500 litros yo creo que habían caído. Y nada, fue una super historia porque yo no sé si alguien vio alguna vez un piso con tanto chocolate porque era como todo ese estudio y la tolva seguía rebalsada y le tirábamos baldazos de agua y cepillo y cepillo y cepillo. Eso en parte de tus 8 años de viaje. Eso fue en los 3 años que viví en Bariloche, viví en Neuquén también. ¿Viste por todos lados? Estuve, nos movíamos, ¿viste? Con amigos. Ahora en el próximo bloque me vas a contar. Quiero que me cuentes qué aprendiste en tantos años de viaje. Pero vamos a ir un cortecito. Dale. Y ya venimos, quédate ahí que hay mucho más Ariel y chocolate acá en Humatidarte. Hola, 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 hola. Bueno, volvimos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué me dices? ¿Ya pasaron 12 minutos? Está rápido. Linda charla, ¿eh? Porque cuando pasa rápido es porque está buena. Está bien, está cómodo. Bueno, es muy importante. Ari, recién me contaste que haciste 8 años viajando. Sí. ¿Qué aprendiste viajando tanto? ¿Qué aprendí? Bueno, lo que uno aprende lo va viendo como inconscientemente, ¿no? Porque es un aprendizaje. Pero conocer mucha gente te da aprendizaje. Conocer historias te hace caer a la realidad. Porque hay muchas historias que uno por ahí lleva una vida y escuchar historias que son muy fuertes. Claro. Te hacen volver a la realidad y te hacen ser más certeros en los pasos que vas dando en la vida. Saber que en la calle hay gente muy buena. Que como argentino y por haber estado con gente de toda Latinoamérica, somos un país que es muy querendón, me digo yo, porque somos de D, boludo. Muy cercano de la PC. Después de eso, nada, poder viajar y haber estado en lugares que uno por ahí en la vida cotidiana y de hacer una vacación cotidiana no los conoce. Por ahí estar viajando, conocés gente que te lleva a decir, vamos acá que hay una cascada, vamos a hacer, no sé, los cuatro refugios de Bariloche. No sé, Torres del Páin, el volcán Lanín, hacer todos los siete lagos de la zona de los siete lagos, toda la comarca andina que es Bolsón, Lago Puelo. ¿Hasta qué edad viajaste? Viajé hasta los 24. ¿Y después? Después arrancamos un emprendimiento con mi hermano. ¿Tenés dos hermanos? Dos hermanos. Uno más grande, uno más chico. ¿Cuál es tu orden? ¿Estás en el medio? Yo estoy en el medio. Ok. ¿Cómo se llama tu hermano? No, yo soy el más chico. Yo soy el más chico. Me encanta que lo dudó. Yo soy el más chico, tengo dos más arriba. Con Alejandro arrancamos en Mar del Plata. ¿Quién es el que está acá? Andrés. Hola Andrés. El verdadero, él es el maestro. ¿Él es el maestro? Él es el maestro chocolatino. Bueno, la próxima vez se sienta también Andrés, ¿eh? Sí. Empezamos una fábrica de pan rallado. ¿Fábrica de pan rallado? ¿Por qué fábrica de pan rallado? Porque, nada, nosotros estuvimos muchos años ligados a mi tío desde la panadería, el artesano. Bueno, muchos años ligados a él. Y nos surgió el emprendimiento. Mar del Plata tiene muchas fábricas de rebozados, pesqueros. Sí, sí. Empezamos, empezamos secando capaz que 100 kilos de pan, compramos una moledora, porque el pan rallado no es solamente pan rallado, sino que se mezcla con un rebozador, tiene que tener un nivel justo de humedad, no se puede secar ni por de más, ni por de menos, porque queda húmedo. ¿Y te pusiste una fábrica? Hicimos una fábrica de a poco, de a poco, de a poco. ¿A los 24? A los 24. A los 27 teníamos la fábrica con un secadero que podíamos secar 3.000 kilos de pan, de productos en día. Teníamos unas chimeneas inmensas, sacábamos y metíamos en muchas bandejas. Eso se tiraba a una máquina que era destructora, que primero agarra el grano grande y lo muele, y lo tira a un elevador de granos que lo lleva a una ralladora, que lo tira a una tolva, que lo va envasando, y después, bueno, a veces se envasa o a veces se mezcla según la proporción. Y no sé. ¿Y hasta qué edad tuviste esta fábrica? ¿O la tenés todavía? No, eso se decide cerrar, bueno, en una época mala del país, se cierra y, bueno, decidimos, mi hermano estaba empezando con Esmechen, y le digo, sé qué estás haciendo, estoy arrancando con esto. ¿Por qué el nombre Esmechen? Esmechen te lo voy a contar en un rato. ¡Ay, bueno! Porque nos vamos a ir por las ramas. No, no, sí, si no, te cuesta poco, aparte de mí, cuando te vas a ir por las ramas. Te cuesta muy poco, te voy a ayudar. Bueno, nada, hicimos una fábrica de pan rallado que mandábamos a Olavarría casi 4.000 kilos por mes. Por eso, y la decidiste cerrar porque estaba mal el país, y ahí te viniste acá. Nos vinimos, yo me vine para acá primero, bueno, fallece una tía, y, bueno, recibimos una herencia y me vengo para este lado, y no sabía que había todo esto del chocolate que íbamos a explotar con mi hermano porque empezamos con, me acuerdo que yo llego y él había abierto Esmechen, que no podía hacer chocolate porque él no podía, porque estaba con la cafetería. Y le digo, vamos a hacerlo, vamos a empezar a hacerlo, si sabemos hacerlo. Es lo que nos gusta, es lo que hacemos, es lo que entendemos, porque yo a veces le digo a la gente, nosotros tenemos un buen precio de chocolate, pero para tener un buen precio tenés que entender de chocolate, porque cualquiera compra un chocolate caro y lo vende, pero aprender a hacer un chocolate que tenga un buen precio, tenés que saber cómo funciona la semilla, ¿bien? Saber sacar el sabor y saber llegar a las recetas que a la gente le guste y poder poner un precio justo. Pero hay que saber primero. Empezamos de a poquito, unas latitas chiquitas, poniendo en cartita. ¿Fin local? Con el local, con Esmechen. ¿Con el de donde estás ahora? ¿En San Martín? San Martín 741. Empezamos ahí, empezó Cafetería a la Sola, y Cafetería no dábamos abasto porque habíamos puesto la promo que hoy en día la seguimos teniendo, que es la mejor promo de la ciudad. A ver, ¿cuál es? Es la promo, es un café con leche, o cualquier bebida de cafetería, con dos medialunas, hoy está en mil pesos. Ya saben, gente, mañana te tomás tu desayuno en Esmechen ahí. Y siempre va subiendo con la inflación, pero lo vamos subiendo consciente. Pero siempre, claro, arrancó con un piso bajo. Consciente la vamos subiendo, ¿viste? Y nada, empezamos a hacer latitas chiquititas en un carrito que tenía un mármol chiquito, que hacíamos pilas así de chocolate, y no dábamos, y no dábamos, y no dábamos, y el otro día se nos acababa, y el otro día hacíamos toda la noche haciendo, lo envasamos, y se acababa, y se acababa, y la gente, me acuerdo que el local se llenaba, de punta a punta. Tirame chocolate, tirame, tirame, y hacíamos cajita, hasta que, bueno, decidimos alquilar una casa, la recondicionamos, pusimos mármoles, pusimos los derretidores, empezamos a derretir, y empezamos de espátula, a tirar, a hacer todas las recetas que sabemos, empezamos a llevar todo en cajones al centro, en el centro envasábamos, y la gente entraba, 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 y hasta que, bueno, llegamos a lo que somos hoy, que somos una chocolatería que está con turismo, que abrimos en roca, que abrimos en roca, que es todo un esfuerzo, porque nosotros laburamos de 9 de la mañana, capaz que hasta 11, 12 de la noche, porque hay que estar en las fábricas, hay que estar en los locales, hay que estar viendo vencimientos, hay que estar viendo calidad, hay que estar viendo... Están en todo el proceso, además. Estamos en todo el proceso, hay que estar viendo los derretidores. Vamos a ver tus fotos ahora que dijiste chocolates. No me cortes la charla, por favor. Perdón, te lo pido, pero es que la televisión dice que el tiempo es tirano en la televisión. No, pero quiero ver tus fotos para que me sigas contando con las fotos. Dale, vamos. Pollito, tenemos las fotos de Ari por ahí. Mirá, para que me cuentes, ese es el huevo que me decías. ¿Cuánto pesa ese huevo? Ese huevo tenía 90 kilos. Adentro tiene una estructura, es una rejilla toda hecha de chocolate, porque la inercia lo quebraría todo. ¿Eso qué es? Ah, para... Esos son los bombones de diseño que hacemos. Adentro tiene diferentes rellenos. Esa es la pistola con que pintamos. Es una paquetería de la bombonería moderna, es súper lindo. Sí, entra por los ojos. Hay muchos colores. Esos son los huevos de pascua, hicimos ahora estas pascuas. Rosas, muy lindos, porque en realidad son de chocolate semi amargo, pero bueno, los pintamos y quedan rosas y para los chicos quedan muy buenos. Hicimos un montón. Salimos a Río Grande y a Tolvín. Eso fue el otro día en el Spring Day de Jumping. Estuvimos ahí colaborando para el cumpleaños. Y mirá la cara, el rastro de la chica de allá, cómo está maravillada. Sí, sí, sí. ¿Y qué estás haciendo? Ahí estábamos haciendo una receta que es un timbal de chocolate. Es un Milojas de chocolate. Ahí está, esta es la vitrina, el local. ¿Me he dicho un hambre? Tenemos más de 62 recetas. 62 tipos distintos de... Tipos de recetas. Trufas, bombones. Ahí está, es melleno. Ahí está la rama, esa es la rama de Argentina. Ves que allá atrás está el mármol, está todo el equipo de Canal 7, los chicos del local. Aparte ustedes se prenden en todas, ¿no? Aparece como que son buena onda y enseguida... Sí, enseguida dale. Estamos, sí, sí, sí. Te quiero mandar... ¡Ay, mirá, estás con...! Bueno, ellos vinieron después de un viaje a la Antártida y se prendieron. Sí, y con él di una charla en el shopping. Sí, ellos regalaron chocolates de Mechen. Claro, yo estuve en la charla. Claro. Bueno, ahí también. Después hicimos chocolate afuera. También con Canal 7. Con Blancho, ahí hicimos chocolate. Ese era el carrito con el que empezamos, ¿ves lo que era, chiquitito? Sí, chiquitito. Eso es la noche más larga. Hicimos con Gustavo Ventura, que me ayudó a hacerlo. Le puse los guantes y le dije, dale. Eso es Whisky Light. Ahí estoy templando más de 5 litros de chocolate. ¡Wow! Con un hermoso tema de Pink Floyd. Wish you were here. Chau, estás en tu salsa, no te sacan más. No, olvidate, olvidate, mirá. Mirá, mirá qué es eso. Qué lindo sentir que encontraste algo que te fascina y te hace perder la noción del tiempo. Yo cuando estoy atrás del mármol, estoy seguro. Eso es Foro Nacional, Foro Nacional de Turismo. ¿Así estás haciendo chocolate en rama? Ahí estamos haciendo rama. Qué rico, es mi preferido. Ahí tenemos, bueno, llevamos siempre una templadora. Esas noches mágicas del Parque Nacional. Vinieron todos los presidentes del país, de todos los parques nacionales. Y se hizo, bueno, se hizo una fiesta. Ah, y cuando estuviste en la bajada de Antorcha. Ese es el flyer de la bajada de Antorcha. Más de 115 litros de chocolate y más de 11 metros de largo de la tableta. Yo estaba arriba, pero no podía creer el tamaño. La gente tampoco, ¿eh? La gente tampoco. Estaban maravillados. Ahí están los chicos entrando, ¿ves? Entraban en fila. Ahí traían las castañas, traían las avellanas, habían tostado todo. Un laburo importante porque nunca se había visto. Eso fue al otro día, el domingo también, con la gente, que hicimos un timbal de dulce de leche y avellanas. Que la verdad que salió increíble. Qué rico. ¿Timbal es eso que está como... Timbal es una receta que ganó un premio mundial. Ahí tenemos un timbal de 2 metros 60 con los chicos de Infoetour. Lo hicimos en la bajada de Antorchas de Martial. Eso es un entrecapado de dulce de leche y chocolate, pero mide 2 metros 60. Qué rico. Ahora vamos a hacer en la Marcha Verde del Parque Nacional, que bueno, invitamos a toda la familia. Vamos a hacer un timbal. Que es el sábado. Mirá, mirá. Esa es la de Cerro Castor. Esa es la de Cerro Castor. Ese es mi hermano Alejandro. Ese es el otro. Es el otro, el tercero de la trilogía. Ahí estamos templando. Lo más interesante de este evento fue poder templar chocolate a cero grado. Claro. Porque hasta la máquina no podía calentar. Estamos a cero grado. Templar significa eso, darle temperatura. Templar es... ¿Qué pasa con el chocolate? El chocolate tiene tres componentes. Que esos componentes hay que abrirlos. Hay que llevarlos a una temperatura de fusión. Como activarlos, claro. Hay que activarlos. Hay que llevarlos a una temperatura de fusión que tenemos que pasar los 45 grados para activarlos. ¿Bien? Ya una vez pasados los 45 grados se activaron. Pero no podemos dejar solamente hacerlo. Lo tenemos que llevar a una temperatura de uso. Y cada chocolate, en el reverso de su paquete, tiene su arco de temperatura y su temperatura de uso. ¿Bien? No sé, por lo general nosotros un chocolate con leche lo usamos a 28 grados. Y eso tuviste que hacerlo todo ahí con una... Exactamente, a ojo. A ojo. Bueno, pero ya tenés el ojo rafilado. Escuchame. Para, nos vamos a hacer un corte. Dale. Porque mi sino barbarita me va a retar. Que la tengo que... A mí me hablan por acá. Vos no te das cuenta, pero... Yo sigo. El corte. Ya venimos en el próximo... No, me hablas bien, es verdad, verdad. En el próximo bloque hay más. Ariel, que nos va a contar un poco más de cómo se hace el chocolate. Y además vas a sacar... Vas a jugar al juego de la Ineustralia y vas a tocar unas cartas. Así que ya venimos. Quédate ahí, que hay mucho más motivarte por la televisión pública. ¡Aire! Bueno, ahí haciendo con el tema del chocolate, yo quería que Ariel nos explique. Nos trajo algunas cositas para mostrarnos algo al proceso del chocolate. Recién le dije, es fácil hacer chocolate y me dijo, una es que lo entendés, sí, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo. ¿Qué trajiste acá? Contame. Bueno, acá tenemos un proceso de... Tenemos la semilla primero, ¿no? Que muchos no entienden que, bueno, todo sale de una semilla. Que esta semilla tiene mucho potencial. Tiene un sabor. El sabor a la semilla se lo da al musílago, que es una gelatina que viene alrededor de la semilla. Esto se pone a fermentar, sale de la mazorca, se pone a fermentar. Después de un proceso de fermento, se lleva a una tostadora. Después se muele, se pasa, queda así. Y después, acá traje, para que vean, cómo podemos pasar de la semilla directo a una tableta. No es que hay que adherirle nada, ni aceites. Vos podés salir de acá y hacer una tableta de chocolate. ¿Mira? ¿Vos vas a hacer una tableta de chocolate? No voy a hacer una tableta, pero te voy a mostrar cómo... Con un mortero. Lo rompemos un poquito y, haciendo un poco de presión, vamos a sacar aceite. Y te voy a invitar a oler un poquito el aroma que saca la semilla. Ay, qué rico. Porque es súper intensa. Súper. Esto se muele. Los aztecas usaban un mortero que se llamaba metate. Sí. Que ellos hacían esta pasta. Esto sale directo de la semilla. Y en algunos casos usan azúcar. Esto se come. No, digo... Bien, pero esto es esto. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? ¿Ves que brilla? Sí. Esto tiene azúcar. ¿Eh? Se le echa azúcar porque la semilla es súper amarga. Claro. Esto es una pasta de chocolate con azúcar para que no sea tan amarga. ¿Bien? En algunos casos se le echa leche, leche en polvo. Se le echa más manteca para que no tenga tanta proporción. Y ahí se empiezan a hacer los verdaderos blends de chocolate. Qué rico. Y ahí salen todas las recetas. Y ahí toda la magia, claro. Vas probando. Pero de ahí viene la verdadera magia. Pero sale todo de esta semilla que tiene un potencial increíble. Mirá. Después traje esto que es una jicar azteca. Los aztecas tenían una pasión que era el chocolate, pero no la usaban solo para comerla, sino para conectarse con la divinidad. Ellos hacían cacao en el metate. Lo ponían en la jicara, agregaban aguas frías, agregaban pimentón, pimientas, miel. Lo batían y hacían una bebida espumosa y hacían un ritual. Y esa bebida que tomaban con la jicara se llamaba cacagua. Nace todo de ahí. Había dioses que traían el cacao. Era todo muy religioso también el cacao. Ya había una pasión de aquellas épocas. Y bueno, ahora la pasión que tenemos todos. Viene de aquellas épocas de la jicara. ¿Bien? Es muy interesante y bueno, es apasionante. Como te decía recién. ¿Tus hermanos también son igual de apasionados que vos? ¿O vos sos el más fan? Yo soy el que estoy más conectado con lo público. Yo soy el que voy a los eventos. Y trato de conectarme porque, como te decía, yo en el mármol estoy seguro porque lo entiendo. Y como lo entiendo, siento una pasión. Claro. Por eso es mi pasión por el chocolate. En realidad creo que es al revés. Como te gusta tanto, aprendiste tanto que lo entendiste tanto. Ahí está. Uno es bueno en lo que le gusta mucho porque lo hace muchas veces. Y cuando te sentís seguro, podés emprender lo que vos quieras. Que nadie te va a venir con ninguna contra. Porque vos estás seguro. Y eso se transmite también. Eso se super transmite. Porque nosotros, ¿cuándo fue? El día de la bajada de Antorcha. No, en el mercado concentrador. Hice chocolate y vino una nenita de nueve, diez años. Y me dice, yo quiero ser maestra chocolatera. Me dice. Ay, mire. ¿Qué consejo me das? Qué divina. Y le dije, lo único que tenés que hacer es aprender las temperaturas. Le digo. Es lo único que tenés que saber. Metete en internet y buscá temperaturas del chocolate. Porque es lo único que hay que aprender. Cómo se manejan las temperaturas. En raza es práctica. Después tú es práctica. Pero lo que tenés que saber es temperaturas. Qué lindo. De ahí nace que vos puedas hacer, que puedas inventar, que puedas hacer un huevo de 90 kilos, una tableta de 11 metros, un timbal de 2,60 metros. Poder hacer chocolate bajo cero, en temperaturas bajo cero. Poder entenderlo. Entender el chocolate es poder hacer lo que vos quieras. Obvio. Eso es lo que demostramos nosotros. Porque por eso estamos en todos lados. No, si ya lo vi. En todos lados. Che, un beso también a Fede Breden, que fue quien nos hizo el puente en este momento. Fede, querido, es muy importante. Fede es muy importante. Es muy querido. Un gran emprendedor. Un gran emprendedor. Que le mandamos un beso a Fede. Muy querido por las familias Mechel. Un saludo. Sí, un saludo. Bueno, vamos a sacar tres cartas para jugar al juego de heroína. Y que puedas contestar. Espero que no te toque nada así como muy fuerte ni incómodo. Sacá una y después vamos a sacar el resto. ¿Qué dice tu carta, señor Ariel Loiza? Es fuerte. Esto no se puede sacar de vuelta, así que te tenés que sacar. Ah, no se puede sacar de vuelta. ¿Qué te salió? ¿Qué experiencia quisieras evitarle a tus hijos o a un ser querido? Bueno, ¿qué te gustaría que un ser querido no pase, que vos pasaste? Que yo pasé. Guarda con el micrófono. Bien. Qué difícil. Digo porque, viste que a veces cuando pasan cosas feas de afuera, obvio, es distinto de cuando las viviste, realmente. Ojo, puede ser una mala experiencia en un viaje, puede ser algún error que hayas cometido que, no sé, que hayas dolido. Que no quiero que vivan mis hijos. Bueno, mi hija. ¿Qué podría ser? ¿Quieres sacar otra? Dale, vamos con otra. Sí, porque no te vi cómodo. Para estas horas de la tarde. No te vi cómodo, no te vi cómodo. Vamos acá abajo. A ver. A ver, la tarotista. ¿Cuál es el mejor hábito de tu vida? Ah, viste, bueno, esta es más light. Bien. ¿Cuál es el mejor hábito de tu vida? El mejor hábito de mi vida hoy... Yo, mi vida es el chocolate. Pero si vamos hábito y si lo comparamos con lo que me gusta hacer, es estar en la venta. Porque... ¿Pero eso es un hábito? Lo que haces todos los días y que... Sí, es algo... ¿Por qué digo que es un hábito? Porque me gusta hacerlo. Me gusta ir a hablar, me gusta vender. Me gusta que cuando el cliente se está yendo, poder agarrarlo, traerlo de vuelta adentro y poder venderle, atenderlo y que se vaya contento con sus chocolates y con lo que vino a buscar en la chocolatería. Pero digo que es un hábito porque, bueno, el emprendedor vive adentro de su negocio. No es que el emprendedor, como ama su negocio y quiere que salga adelante, está todo el día. ¿Me entiendes? Y... ¿Por qué te digo la venta? Porque yo lo veía a mi abuelo de chico vender sus fotos y... Él nos llevaba todo el día a la rambla. Lo veía y... Era un apasionado de las ventas. Y creo que me contagió mucho. Y yo a veces hago venta con 15, 20 personas. Y les hago... Viene la gente con... Le hago 15 chocolatitos calientes. A cada uno de esos le pongo una trufita. ¿Eh? Y le digo, bueno, gente, vamos a tomar la leche. ¿Eh? Ah, vender va a vender seguro. Si las haces sentir re bien... ¿Me entendés? Los llevo por ese lado y ese es mi hábito. Estar con la gente y poder vender. Me encantó. Pregunta número 2. Vamos. A ver, a ver. ¿Fuerte o tranqui? Estás picante. Estás picante el programa. No. ¿Qué sabés hoy que te hubiera gustado saber años atrás? Bueno, pero pará. Eso tiene que ver con los aprendizajes. Bien. ¿Te habrás equivocado? ¿Habrás aprendido cosas? Sí, sí. Hay muchas cosas. Siempre uno dice, ¿por qué no lo hice así? Sí, pero bueno, algo que... Mirá, yo, por ejemplo, algo te voy a decir lo mismo para que mientras pienses. Algo que yo me hubiera gustado saber hace unos años que no sabía es que todo pasa. Y a veces cuando sufrís dolores como profundos o cosas que... malos momentos, decir, ya está, mi vida está condenada a esto. Y no, no. Todo pasa y depende de vos. Nosotros cuando la panadería de Mar del Plata tuvo ese quiebre, porque quebramos, arrancamos un nuevo comienzo con el chocolate, que era nuestra pasión. Y de haber quebrado una fábrica que exportaba más de 4.000 kilos de pan rallado a tener un negocio con el chocolate, que es lo que nos gusta, que es una de las chocolaterías hoy que vos siempre pasás y hay gente. Es una felicidad bárbara y agarrarme de tu experiencia, que todo pasa. Porque uno en esos momentos, cuando por ahí el negocio va mal... Es todo negro, viste. Es todo negro, estás con las deudas del país, estás así como en tinieblas, viste. Te abrumás. Sí, bueno, esto va a pasar. Yo, bueno, soy padre hace dos años, también fue muy fuerte, también, y tuvimos problemas con el embarazo, y tuvimos problemas con el embarazo. Y bueno, estar en ese momento es difícil. En ese momento decís, se te ve todo negro, ¿me entendés? Y hoy tener a mi hija, y poder disfrutarla, y estar con ella, es fuerte y es como decís vos, pensás que se viene todo abajo. Y viste que tomás perspectiva de las cosas, decís, pero para qué me preocupaba tanto por esto, si esto es lo realmente importante. Bueno, vamos a la última, te pongas a llorar. No ibas a salir, te quiero decir que nadie sale ileso al llanto de este programa, hay muy pocas personas, por eso están en los pañuelitos, por si te vuelve a pasar. Bien, 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 bien. Última pregunta de este tercer bloque que ya nos queda, ¿un minuto cuánto nos queda? Un minuto, bien, ¿viste? ¿Qué te gustaría dejar de hacer? Una pregunta. Procrastinar. Procrastinar, eso es malo. Muy malo. Trabajar tanto. ¿En serio? Yo voy a decir una frase que la digo siempre, que me escuché siempre, la decía otra vez, pero la pasión es que el estrés. Entonces claro, está, 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 seguir, 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 ya cés y querés hacer. te olvidás de cosas y se te pasa la vida y se te pasan los momentos lindos y uno sigue porque uno está con el emprendimiento y que esto y que vas y que te comprometes y que lo querés hacer y estás y la vida se va porque uno, nos hablábamos con uno de los chicos que la vida se va y hay que aprender a frenar un poco también, viste. Qué bueno que lo ves, porque si lo ves es como que tenés la posibilidad ya de empezar a trabajar para cambiarlo. Tratamos, tratamos de frenar un poco porque bueno, nos está yendo bien y cuando a uno le va bien quiere ir mejor y así, así, así y ahora se vienen más proyectos y siempre estamos en eventos, pero bueno, y bueno, hoy estamos acá, felices. Gracias. Bueno, último bloque, ya nos vamos a un corte, venimos porque viene el ping pong, ping pong de preguntas y respuestas para el señor, ah, señor Ariel, estoy trabada. Ariel Loita. Ariel Loita, en un ratito ya venimos a ir mucho más motivarte. Están haciendo a coro. Sí, 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 muy buen coro. Muy buen coro, espera, que estaba buscando, quiero agradecerle a Julia, a la doctora Juliana Pichi, arroba doctora.julianaopichi con doble P, que es la que me ayuda a que no parezca de 40 años. Vos seguro pensaste que tenías mucho menos. Estás hermoso, estás hermoso. Ella que siempre trabaja manteniendo la esencia de las personas y sin hacer cosas exageradas, digo yo, así que gracias Juli, te mando un beso gigante, búscala en Instagram porque ahora en octubre ya volvió a hacer su consultorio porque acaba de ser mamá. Bueno, llegó el momento del ping pong, vamos a tomar un chincito de Jeremy, vamos a comer sushi de Triumph. Chin chin, salud. ¿Tomas alcohol? Sí, me gusta a veces, no soy de tomar mucho pero... Porque con el chocolate, no sé, un aporto, un cachetito. Sí, cuando estuvimos en lo que fue Whisky Life, aprendimos mucho de los maridajes, nosotros hacemos chocolate con coñac, aporto tenemos también, dulce liche con baileys. Ay, qué rico, eso me encanta. Bien, bueno, vamos a llegar, llegamos al momento del ping pong de preguntas y respuestas que ya te hice algunas en las cartas, pero este es como el típico. Bien. Lo primero que quiero que me digas es, ¿qué es lo que más te molesta a una persona desconocida? Que me hable como si me conociese toda la vida. El extremo de confianza, el exceso de confianza. El exceso de confianza. Ah, nunca. Yo a veces lo hago igual. Pero no tiene que ver con que por ahí se siente cómoda o el desubique te molesta. Ahí está, el desubique, porque por lo general cuando hacemos las ventas somos amigos de toda la vida con los clientes. Claro, qué vivo, como tiene que venderle, como tiene que venderle amigos de toda la vida. Pero bueno, estoy hablando en la vida cotidiana, viste, por ahí me choca un poco, pero no mucho. Está bien, está bien. ¿Una palabra que te destina? Trabajador, soy una persona feliz, muy contenta de estar en el lugar donde estoy. La verdad que me hace feliz hoy, estar en el lugar donde estoy me hace muy feliz. Esa es una palabra que me define hoy, felicidad. Qué lindo. La verdad que sí, la verdad que sí, voy a estar con todo esto. ¿Qué hay en el primer puesto de tu lista de deseos? Volver a vivir con mi hija, porque la tengo, ella vive en Mar del Plata, tiene dos añitos así y bueno, vivimos lejos, pero bueno, volver a vivir con ella, ese es mi deseo. Bueno, ¿por qué no? Sí, sí. ¿Está bien mentira de una vez antes de que llores de vuelta? No, hablo de mi hija y... Y sí, de las hijas no. Después puedo hablar de lo que sea, pero bueno, mi hija es como mucho. ¿Cómo fue la pregunta? Sí, está bien mentira de una vez. Sí. Piadosas pueden ser... Sí, yo creo que piadosas es un escudo ese que podemos... No queremos hacerle mal, pero... Ahí está. Para evitar males mayores. Puede ser, no lo hagan en casa, pero bueno. ¿Quién es tu invitado soñado vivo o muerto? Alguien con quien quisieras tener una comida, una cena, un momento que... Diga, me hubiera gustado conversar con esta persona. Néstor de una banda que se llama Non Palidecen, que es una banda... ¿Estuvo acá o no? Estuvieron hace varios años. Hace varios años, sí. Yo lo seguí mucho por todo el país y bueno, sus letras tienen muchos mensajes para la juventud, mensajes de amor, como fue en aquella época Bob Marley. Y poder hablar con una persona que tiene esos pensamientos estaría muy bueno. Bueno. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron? ¿Sos para mi habla los consejos o sos medio mala onda? No, no, no. Muchos los consejos de mi tío, de mi abuelo y de mi viejo. El linaje ese los iba a muerte y mucho está en la frase que me hicieron escribir, pero mi viejo siempre me aconseja que hay que laburar y es como algo muy trillado. Pero bueno, ese consejo es no bajes los brazos también. Que hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir y creo que es algo que no... La vida siempre da nuevas oportunidades, ¿no? Así que hay que seguir y seguir. Hay que seguir. ¿Qué es lo que más te gusta de vos? Mi sonrisa... Ah, galán. No, no, pero bueno, siento que con la sonrisa puedo conectar con la gente. Mis ventas las uso mucho porque contagia. Contagia y creo que más allá de que me gusta también es un arma de venta. Porque más allá de la venta es poder congeniar con el cliente y poder llegar a hacer lo que uno quiere, ¿no? Y creo que eso es mi sonrisa. Si pudieras congelar tu vida en algún momento, mirando la foto completa, ¿cuál sería? ¿Dónde dirías, acá me quedo? En Isla de Florianópolis, un verano, bueno, andábamos en mochila y dormíamos en los morros. Y me acuerdo que una noche me despierto y estaba todo el cielo en la lanja. Y ahí enfrente había... Estaba lleno de islas y eran tres y media de la mañana, cuatro, y estaba amaneciendo todo. Todo rojo y estábamos durmiendo en la arena calentita. Qué lindo. Imaginad, ese creo que es un momento donde volvería 20 años, 18 años. Sin responsabilidades. Sin responsabilidades. Sin líos, sin nada. Iba con una mochila y llevaba todo ahí. Qué lindo. ¿Qué libro te gusta que te cambió la vida? El libro que nos puedas dejar para... Leí un libro que se llama El Poder de las 5 de la Mañana. ¿Es del Club de las 5 de la Mañana que se levantan temprano? Exactamente. Ah, yo soy del de las 6, no llegué de las 5. Bueno, nada. Me gustó mucho porque habla de levantarse al horario donde todos duermen. En la disciplina. En la disciplina. Es muy bueno. Me lo regaló mi viejo, me lo dedicó. ¿Vos vas a levantarte a las 5 de la Mañana? No, pero a las 6 ya estamos arriba para ir al gimnasio. A las 8 ya estamos en el local. Y ahí le damos todo el día. El ejercicio es muy bueno para la mente, para poder encarar el día también. Bueno, levantarse temprano y hacer un ejercicio, la verdad que te cambia la vida. Sí, eso es verdad. ¿A quién os admirás? A mi hermano, a mis dos hermanos, la verdad que son dos personas re inteligentes. Bueno, a mis viejos, a mi abuelo, a mi tío. Ellos fueron mi tío y mi abuelo fueron los que me contagiaron las ventas. Yo los veía a ellos vender con una facilidad y con alegría. Vendían con alegría y es lo que yo veía de chico y es lo que hoy hago en la chocolatería. Porque poder venderle a 20 personas juntas y decirle, levánteme la mano a ver quién va a llevar la promoción y ver a la gente que haga así. Las 20. Las 20 personas, hay que estar bien parado. Hay que poder hablar con la gente. Y eso creo que me lo dieron ellos. Bueno, y para terminar, contame tu frase. ¿Qué frase escribiste en nuestro super... Es una frase que decía mi abuelo. Que era muy amante del general Perón. Y decía, mejor que decir es hacer y mejor que hacer es realizar. Y yo cuando me dijiste te pregunté, ¿y qué diferencia hay entre hacer y realizar? Bueno, habla de finalizar lo que uno empieza a hacer. Porque hacer se puede hacer, poner manos a la obra. Pero realizarlo, terminarlo, llevarlo a cabo. Un emprendedor sabe porque por ahí te levantás en el día y tenés que hacer dos millones de cosas. Realizar muchas cosas y terminar de hacer todo lo que tenías que llevar a cabo es muy difícil. Todos los emprendedores lo deben saber. ¿Qué tenés que hacer esto? ¿Qué tenés que hacer otro? Pero realizarlo y terminarlo y archivarlo es lo mejor que pueda haber. La sensación, lo hice, lo terminé, ahí está. Es una frase porque arrancá diciéndolo, no, que voy a hacer esto. Bueno, hiciste algo. ¿Y lo terminaste? ¿Lo realizaste? Los emprendedores es muy importante. Bueno, me preguntaban, Che, ¿le vas a dar los chocolates? ¿Me podés contar esta cajita? Porque quiero mostrarla, ahí, que tiene chocolates de colores. ¿Qué tenemos acá? Permiso. Tomá, tomá, tomá. Acá tenemos pistacho, tenemos frambuesa, tenemos bombones de corte, tenemos una crema de tiramisú, la clásica mentita, un chocolate de cobertura con avellanas, tenemos una gianduia, tenemos una ganache gaucha también. Está hermosa esta caja, la verdad que es una delicia. Es para nuestros invitados, así que te la doy. ¿Qué hago? Me la vas a dar y yo voy a decir lo que voy a hacer, ¿vale? Ok, ok, me parece muy bien. Y te ves unas cositas también de Café Martínez. Nuestros amigos de Martínez, perfecto. Para terminar, que nos quedan dos minutitos. Proyectos, de acá en adelante, un hombre apasionado, lleno de ideas, de ganas, de entusiasmo. ¿Qué hay de ahora en más, octubre de 2023 para adelante, en tu cabeza y en tu corazón? ¿Qué se viene? Bueno, a pleno con el chocolate, porque bueno, es lo que hacemos, abrimos el local nuevo. ¿Dónde está Roca? ¿Cuánto? Roca es San Martín 391, justo al lado del Bar Ideal, es un local chiquito. Se viene algo que es muy grande para nosotros, porque está llevando una logística muy importante, que es el Museo del Chocolate. ¿Qué subino, eh? Que no te voy a decir dónde está, porque es un mega lugar. Va a haber desde Indio Sheldon, va a haber una elaboración a la vista, va a haber... Van a estar todos los indios, va a haber algunas pantallas proyectando dónde se ubicaban los Sheldon, dónde estaban los Housh, los Yamanas. Esto va todo orientado al turismo, pero bueno, es una movida grande. Tenemos máquinas tricilíndricas, que son las máquinas que en alguna época se hacía el chocolate en rama, son súper antiguas. Un showroom donde estaba a estar el chocolate. ¿Para abrir cuándo? Y eso todavía no tenemos fecha, pero bueno, se viene... Pero ya están trabajando. Ya estamos trabajando, se vienen... Va a haber una fábrica donde la gente va a poder ver, donde hacemos todas las recetas. ¡Qué lindo! El showroom y bueno, se viene también uno grande que no puedo decir nada, porque ese la verdad que la vamos a romper todas. Ay, nos deja ahí picando. Bueno, gracias Ari, gracias. No, gracias a ustedes. Muchos escucharte y verte y sentir tu pasión por todo lo que haces. Ojalá haya muchos más. Ariel es apasionado. Bueno, cualquier cosa, arroba Ariel Loiza, ahí les contesto. Les puedo sacar algunas dudas. Ok, de que está haciendo chocolate, yo puedo. Bueno, gracias. Todo lo bueno para vos. Y a ustedes, nos vemos el jueves que viene. Acá por la Televisión Pública Foguina, a las 22 horas como siempre. Gracias por estar del otro lado y todo lo bueno, que sean muy, muy felices. Gracias por ver el video.